Música Mi nombre es Cipriano Cabrera Alonso y en la Asociación Jóvenes Artistas Independientes aquí de Puerto Rosario nos dedicamos un poco a promover el arte y a difundirlo dentro de lo que nosotros podemos y entendemos intentando que no se nos olvide ningún tipo de arte, ningún estilo o característica que hay mucha variedad entonces es difícil a veces, desde un solo punto, concentrarnos en difundirlo todo y nosotros nos ocupamos de aquellos espacios a lo mejor o que no son tan importantes o que no tienen tanta relevancia y creo que cumplimos ese factor y el Eurencho Rock pues está claro que es una propuesta ideal para ellos Un poco hablamos del cartel, ¿qué es para ese cartel? La verdad que es un cartel que a mí me gusta mucho porque entran diferentes tipos de grupos hay grupos que llevan 20 años en Fuerteventura tocando otros que llevan uno entonces siempre se mezcla eso de grupos antiguos que han vivido hasta las dos ediciones del Eurencho Rock otros que es la primera vez que tocan y no solo aquí de Fuerteventura sino también de Canarias tenemos grupos que, por ejemplo, hemos traído dos que llevan poco tiempo también y otros dos que llevan ya mucho, que son reconocidos incluso a nivel nacional queríamos mezclar un poco eso, ¿no? que fueran, que los grupos apoyasen entre sí habiendo unos más conocidos y otros menos Muy bien, ¿qué es lo que ha dicho para la juventud? ¿Qué es lo que ha dicho para la juventud? Estamos en la duodécima edición del Ebrancho que ha sido posible, no lo decía Cipri, pero ha sido posible prácticamente en la totalidad al colectivo Ajay que ha sido quien ha decidido la programación y quien ha colaborado con el tratamiento con los recursos necesarios estamos hablando de un total de 15 bandas 10 de Fuerteventura y bandas de otras áreas de Gran Canaria, de Lanzarote y de Tenerife invitarlos y emplazarlos a la Plaza de la Paz viernes y sábado no solamente a los colectos, sino también a las charlas que son donde también ellos han querido recoger otro tipo de actividad dentro del marco Bueno, ¿se recupera un año más el Ebrancho? ¿un poco siempre es el inicio, no? de la semana hasta la mañana de la edición Justamente aprovechando estas fechas que son de vacaciones de la gente joven que vuelve a Puerto del Rosario la gente que ha salido a estudiar, afortunadamente pues hacemos una edición más de este ya consolidado Ebrancho que entra dentro de la oferta para la gente joven en Puerto con algo muy importante hecha por jóvenes con el apoyo del Ayuntamiento y siempre a nuestro lado el Cabildo con lo cual pues el formato que han elegido los grupos que van a estar el ambiente que se va a crear es un ambiente juvenil porque no es hecho para los jóvenes sino por los jóvenes esa es la política juvenil que entendemos y eso es lo que va a ocurrir en este fin de semana en la Plaza de la Paz que luego entra la gente joven toda la Semana Santa para descansar y para ir a la playa sin tiempo mejor ¡Suscríbete al canal!